Pero que pasa gente, como se trata la vida, todo en orden, así me gusta, bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 Y en esta ocasión vamos a jugar un nivel troll de esos que logró sacarme de aquí y ponerme contra las fiestas Ya sin más dilación ahí os dejo con el nivel, disfrutadlo Este es 26 Speedrun, Speedrun troll tío Speedrun troll, me estás tocando la moral, vamos Y esta speedy no sé si es buena vía, popular, bla 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 bla, lul, chichiri Ahí estoy, chichiri Bueno, vale A ver Escupe No llego No llego Vale ¿Ves? No, por ahí no va a ser Por ahí no va a ser Pues nada, volver a empezar Bueno, me voy por aquí a ver lo que hay Hay que probar Pues era por el otro lado Era por el otro lado Iba yo bien Iba yo bien por allí O sea En el segundo cuadro Quédate, venga va No 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 En el segundo cuadro, vale, vale, vale Traerasa como si fueras a la... Me estáis liando Me estáis liando Ah, esa no way Pisa en la plataforma azul Y activala Después regresa Amigo Amigo La seta No Habrá que cogerla o no No lo sé Pero me ha caído encima No hay que cogerla Hay que cogerla seta Vale Está tachada ahí a la derecha Pero ¿Cómo cojones? ¿Vale? Soy, soy Soy tonto El pueblo pide skip No, no puedo skip Ahora es un nivel troll Ya sé cómo pasar esa parte ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Que coja la seta Cuando cae al rojo Pues nada Agarramos en la marca De una mierda De una mierda De una mierda ¡Actívate! ¡Actívate! No se va a activar ¿Verdad? Tenía que llevarme La tortuga ¿O no? Qué desgraciado Qué desgraciado Era por ahí Seguramente Baja Trampolín Ahí Venga Tú Para allá Ahora Cáete 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 Me voy por aquí Me voy por aquí Corre, 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 corre ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué ha sido eso? Este nivel está mal hecho Esto no tiene fuste No tiene sentido ¿Qué mierda? ¿Qué mierda ha pasado ahí? No entiendo nada No entiendo nada Unos momentos después Es que me ha dado el fuego Me ha dado el fuego No me ha quemado Soy el elegido Soy el elegido Cálmese, cardia Cállate, cojones Cállate No me toquéis los cojones ¡No! Ahora sí Dame un checkpoint Por favor ¡No! No Me cago en sus muertos Estaba boca abajo Estaba boca abajo ¡Se me ha ido de camping! Creo que es muy obvio Creo que es muy obvio que sí Me dejo caer Gracias por las estrellitas Checkpoint 1 Me cago en la leche ¡Que yo no sé jugar boca abajo! ¡No sé jugar boca... Checkpoint Checkpoint No puedo escuchar queridos Pero sí que haces Eres el mejor en los troles TJ Gracias por distraerme Con el chat Yona Gracias por distraerme Vale Hemos Hay que pasar corriendo ahí Paso de la moneda A ver One moment please ¿Qué narices es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Bueno, parte nueva Parte nueva Vamos a hacer un Como borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva Vamos a ver ¿Qué pasa con esto aquí? Vamos a por esa moneda roja ¿No? Pimba, pimba Eh... Muy gracioso Lo del pescado Muy gracioso ¿Pero por qué se está Esa planta ahí? Esa planta ahí, tío La seta Tengo que cogerla De alguna manera Lo sabía Lo sabía Lo sabía Esto es un anti-softlock Esto es un anti-softlock Y al que no le gusta Que se joda ¿Sabes lo que te digo? Que tú a mí no me... Yo le de a volver a empezar Que llames el camino Voy a tardar menos Voy a tardar menos Es que voy a tardar menos Paso del anti-softlock Es que paso olímpicamente Algunos centímetros más tarde Es que lo prefiero De verdad Lo prefiero Lo prefiero un millón de veces Lo prefiero un millón de veces ¿Quieres tú hacer el anti... Hazlo tú El anti-softlock Si quieres Yo no Yo no lo hago A mí no me vais a liar A mí no me vais a dar Con esa mierda Como decía Will Smith En Independence Day No me vais a dar Con esa mierda Lo siento mucho El anti-softlock Es el mal Es el mal profundo Ay, gracias por las estrellicas Freddy Gracias por las estrellicas Crack Y ya estamos de nuevo aquí Ya estamos de nuevo aquí Y fijaos Ya está Felicidad Y buenos alimentos Ya estamos ¿Por aquí se puede subir? No Por ahí no se puede subir Vale A ver Tengo que subir por la moneda ¿No? No queda otra Voy a subir por la moneda A que me caiga Me va a caer Me va a caer Al... Lo sabía ¿No lo has visto venir? Lo sabía Lo sabía yo Sabía que había que ponerse En... 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 En un lugar Llamado Tangente Y coger la... La puñetera moneda roja Ahí Ahí La tangente Esa es... Esa es la tangente Señores Esa es la tangente A ver A ver Tengo... Tengo miedo Tengo los huevos aquí Tengo los huevos aquí Metillos Esto no salto Me lo llevo Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo puto sabía Tío Lo puto sabía Y tú no te vengas abajo Tú nunca te vengas abajo Es que era demasiado obvio Era demasiado obvio Era demasiado Demasiado obvio Tangente 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 de X Venga Tangente de X Igual a mis cojones En vinagre Vámonos Tú Dame esto Ponte aquí Y salta ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Me voy para adelante A toda velocidad Va Vámonos No le ve Freaky Freaky No Freaky Déjate tu caja Ven para acá Freaky Era posible Freaky Necesito ayuda Freaky Necesito ayuda Con este nivel Y necesito Y cuando acabe Con este nivel Necesitaré Ayuda psicológica No entiendo No entiendo por qué Por qué me hacéis esto Por qué me hacéis esto No lo entiendo Yo no me lo merezco No me merezco Ser maltratado psicológicamente De esta manera Voy a tener que volver a terapia No me lo merezco 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 Estoy calmado, estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo, estoy calmado. Estoy calmado, estoy en paz con el... ¡Me cago en mi puta vida! ¡No estoy en paz con una mierda! ¡No estoy en paz con el universo! ¡Estoy hasta los mismos cojones de mi vida! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¡Yo soy buena gente! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡No! Lo siento mucho, por favor. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Os creéis de mis desgracias. Sois malas personas. Arderéis en el fuego eterno. Listo para que te envíe un nivel troll ya. El próximo día. El próximo día. Necesito una ducha y relajarme. A ver. Hay una tubería abajo. Hay una tubería abajo. ¡Me van a devolver aquí! ¡Me van a devolver aquí! Es que lo del antisoftlock no es buena idea. No es buena idea porque uno ya se conoce el camino. Se conoce el camino hasta aquí. Y se llega muy fácil. Se llega en mucho menos tiempo. Se llega mucho menos tiempo. A ver, la tangente. La tangente. A ver. Esa no es la tangente. Esa se entera. Pasa. Pimba. 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 Dale. No. Me he dejado la moneda. Me he dejado la moneda. Bueno, no pasa nada. Tenemos muerte aquí. Tenemos muerte. Lo tenemos. Ya prácticamente tengo el nivel. Tengo el nivel. Tengo... Tengo esta mierda. La tengo ya donde quería. Lo tengo justo en el... En... Vamos. Como decía Bart Simpson. Tengo el meado en la punta. Pues lo mismo. Esto es lo mismo. Vete. 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 Vete de mi vista. Vete. A ver. ¿De aquí qué hay? Es un tubo. Es un tubo. Por esto pago el internet. Vale. Vete. 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 No. Hijo de la gran puta, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede puto ser. Después del primer checkpoint. Os voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa, el creador de este nivel ha puesto la polla en la mesa, se la ha sacado, ha puesto en la mesa y ha dicho, ahí la tenéis, ahí la tenéis, ahí la tenéis. Pues ya veremos, aquí empieza el speedrun, ¿verdad? Aquí empieza el speedrun. Vale, hay que darle esto para adelante. ¡Cuántas veces tengo que decírtelo! Pues me he tardado de nuevo. ¡Ah, no! No he tardado. Me ha explotado el cerebro. ¡Qué buen nivel, tío! ¡Qué buen nivel! ¡Joder, qué buen nivel! ¡Estoy flipando! ¿Por qué pasa? ¿Qué mecanismo es ese? ¡Qué mecanismo es ese! ¡Qué maravilla de nivel troll! Y esto ha sido todo, señores, como veis, un nivelazo troll que me sacó de quicio totalmente. Y nada más, recordaros que estoy en Facebook los martes, los jueves, a partir de las 6 de la tarde. Dadle un buen like ahí al vídeo si os ha gustado, os continuad apoyando, suscribíos al canal, muy importante, y suscribíos al Facebook, os lo dejo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en YouTube. ¡Un saludo a todos!